bienvenidos sean todos a su programa de consejos tips tv que bueno es encontrarnos una vez más y yo espero que estén listos pues acaba de iniciar tips tv ahora el contenido esta semana en tips tv nos acompaña el teatrista richardson díaz nominado en premio soberano como mejor actor de teatro por obra sin zapatos no hay paraíso atentos a sus tips recordemos la cobertura de luz jeremy en premio soberano 2019 sácale provecho el marketing en tiempo real con los marketing tips yumaiko nos presenta su vídeo musical dame un chance no se decide lo presionó tema tratado en sexos sin guerras como lograr risos más definidos en hazlo en casa en la película carnaval y el vídeo musical de mani cruz estoy completo